¡Buen aplausos! ¡Van a seguir los dos! ¡Escuchan los niños! ¡A ver esa palma que no se escucha! ¡Che, che, 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 che! ¡Vamos a ver por donde están los cruzadores! ¡Driquido en el piso! ¡Van, aquí los manos van a tener el reto! ¡Che, che, 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 che che, che che, 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 che che... ¡Venimos! Cabrón de España para hacer 2009 en Mojitán para hacer 2009 en Mojitán y luchando a un equipo sin one-time y el segundo, la guía roya ¡Juan Carlos Cristo! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Kali! ¡Gracias, Kali! ¡Gracias! ¡ mi, vuela toda! ¡Gracias! ¡ energicas! ¡Andra vez no veer! ¡ACTOS! ¡Detére! Por aquí tenemos este título, el cual va a ser venido por estos dos luchadores. A veces que venimos, un buenísimo aplauso, un aplauso, un aplauso, ¿dónde está la copa? A ver ese aplauso para el tempo y para el tiempo. Y que ganen, se vengan. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡OGRAzo! ¡Seguros fuera! 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 ¡Seguros! 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 ¡Seguros!